Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa En los siguientes versículos, el apóstol Pablo habla acerca del gozo que produce la fe. Filipenses 1, 25 y 26 Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amigos, no sé si lo habrás notado, pero hay un cristianismo práctico y también hay cristianos que parecen tenerle alergia a la alegría. Y de alguna manera el entendimiento de que los seres humanos son pecadores y que no tienen posibilidad de redimirse a sí mismos, llega a la vida del cristiano después de la conversión. No estoy queriendo decir que no hay que tomar a la vida con seriedad o que la gravedad del pecado no debería mantenernos en humildad y con una actitud de reverencia, sino que saber que estamos seguros con Jesús y conocer que Dios tiene un plan a toda prueba para llevarnos a su reino debería poner una sonrisa en nuestros rostros. Pero lamentablemente eso no sucede con millones de cristianos que están preocupados por mantenerse en un esquema mental sombrío y están tratando de aplastar también la felicidad de los prójimos y algunos parece que están bautizados en jugo de limón como si Dios no aprobara cosas como la risa, la felicidad, la alegría o una sonrisa en su rostro. Y eso me hace recordar la historia de aquel plomero que se encontró ante las cataratas del Niágara por primera vez y luego de contemplarlas por un par de minutos se volvió a su amigo y le dijo creo que puedo arreglarlas en el plomero. Es obvio que las cataratas del Niágara no tienen ningún problema. No se les rompió nada. No hay problema con que el agua fluya constantemente sobre los riscos y eso es lo que las convierte en un destino turístico de primera clase mundial. De la misma manera, cuando nos encontramos con un cristiano feliz, la clase de persona que irradia alegría, debemos comprender que no se rompió nada. Cualquiera que esté desesperadamente perdido y se encuentre con el amor de Dios no puede menos que estar feliz. ¿Como un hombre que se está ahogando en medio del océano y encuentra un tronco al cual aferrarse? ¿O como un enfermo terminal que descubre que su enfermedad está en remisión? Cuando comprendes cuán desesperada es la situación, cuán seria es tu depravación personal, saber que has sido rescatado le brinda a tu vida una calidad que no habías experimentado antes. Y eso no quiere decir que la vida vaya a ser fácil o una parranda y que estés en jauga todo el día y que nunca volverás a experimentar sentimientos de desaliento o de dolor o de fracaso. Pero en el cuadro general, la vida del cristiano se caracteriza por el gozo. No puedes evitar ser feliz. No tonto, no ridículo, ni irracional o demasiado emotivo, sino completamente feliz y positivo. Según la Biblia, el gozo de la fe es el conocimiento de que no importa lo que sobrevenga, estás en buenas manos y estás con Dios. Es saber que no importa cuán lejos hayas llegado en tu rebelión contra el Altísimo, la sangre de Cristo la cubre y te pone en camino hacia el reino. Y es obvio que el gozo de la fe nos brinda siempre una mejor manera de vivir.